Ah, Clipper, Corner Sessions, Duality Records en los controles. Vengo en mi racha, Superman sin capa, casi todo falta si el amor se escapa. Corta la data, de oro no de plata, lo rompo a piñata si ese bobo a vos te mata. Te preocupa y te achaca, cierre la bocacha, si no gana en pata y sin agua se deshidrata, basta. Ganas de pegarte no me faltan, que las uñas me lesmaltan, baby, no quiero estropeada. Yo enfocan lo mío, yo nervioso, vos tranquilo, muchos lo critican porque no pueden vivirlo. La que puede, puede y la que no le ayudamos, le echamos ganas, si pa' eso estamos. No me abrí camino pa' patear cabezas, bro, decime reina, acá no hay más princesa. La calle de mi barrio me enseñaron de líos, de la unión al centro, de Palermo retiro. La esquina, los puchos, mi fría, los tuyos, el sol en la rambla, buceo, chamuyo. El garden, los rives, mi cora, las ganas, este virus de mierda que me dejo retirada. Vengo a cuidar lo mío, es que yo lo tengo prometido. One love pa' mis enemigos, hate you gonna hate, you gonna love bonito. Vengo a cuidar lo mío, es que yo lo tengo prometido. One love pa' mis enemigos, hate you gonna hate, you gonna love bonito. Juegan galencita, piensan solo en guita, dan vueltas y gritan, solo me dan risa. No vine a entretenerte, vine a conocer mis mambos. Mientras los rapeo, juro me los estoy curando. Mamá, estoy más que piola, estoy haciendo lo que quiero. Me avalan mis amigos y me escucha el mundo entero. Vos no te preocupes, a mí me falta dinero. Yo soy millonaria, así tengo amigos de hierro. Sé que hablan, siempre están hablando. No escucho, yo no leo su diario. Ellos saben siempre en qué ando. Yo estoy en la mía, apenas llega su llanto. Viva solo, nene, luego hablamos. La de ropa, mantenga su rancho. 24-7 trabajando, no tengo ni tiempo pa' mirarlo. Vengo a cuidar los míos, que yo lo tengo prometido. One love pa' mis enemigos. Hate you gonna, hate you gonna love bonito. Vengo a cuidar los míos, que yo lo tengo prometido. One love pa' mis enemigos. Hate you gonna, hate you gonna love bonito. Hate you gonna, hate you gonna love bonito.